Hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Estamos aquí otra vez en unos análisis de batalla, como ya los tengo acostumbrados. Y esta vez es un análisis muy especial porque voy contra uno un gran peso, un titán de titanes, el gran Remy. Aquí está Remy, que estaba jugando Hattori porque, pues, no sé, quería jugar a Hattori. Yo, el Remy, lo que más mejor tiene, según yo, más mejor, lo que mejor tiene es el martillo, pero bueno, quiso jugar a Hattori. La verdad es que no se le da nada mal, yo lo comprobé yo mismo. Sí, la verdad es que se me metió unos putazos y me estuvo casi que ganando casi toda la partida. O sea, siempre estaba él encima de mí, tenía mejores reflejos, atacaba más rápido, tenía mejores aperturas y más entradas que yo. Y bueno, pero creo que al final no lo supo aprovechar bien porque me quedé con la victoria, jaja. Pero bueno, este es uno de los juegos de la Winter Championship. Déjenme los pongo en contexto, yo iba de top 128, ¿no? Ahí feliz de la vida, así que... Bueno, ya llegamos a un lugar normal, ¿no? Ya no es mínimo, no es perder a la segunda partida. Y me tocaba contra Remy y dije, no mames, voy contra Remy. Remy, ese literalmente era de los favoritos para ganar y para tomar el torneo entero. Y dije, pues ya vale verga, GG, vamos a ver, suerte en losers, ¿no? Pero es que aún no, no es... lo que hice fue tumbar a uno de los favoritos prematuramente. O sea, literalmente éramos top 128 y ya este wey iba a caer a losers porque yo lo mandé a losers. Pero... no sigo sin creérmelo. Le gané la primera de milagro con Cassidy. Así, si vieron que las blasters fueron en conjunto lo que me ayudó porque tanto como Diana como Cassidy tienen blasters y pues le gané con las dos. Y bueno, le desecho la partida y sigo hablando. A ver, deja volumen un poco. Ahí está. Ahí está. Bueno, bien. Y bueno, le gané la primera de milagro, luego la segunda me la ganó él. Yo estaba jugando core. Un movimiento que me ayudó mucho en todo esto fue la recubrida de blasters porque pega stack. O sea, pega stack. Significa que pega junto contigo. Furt box. Ahí me precipitó un poco. Porque el wey como que no lo tenía previsto que podía hacer eso. Ahí vieron como le pegué otra, un tal ejemplo. Ahí me estoy manteniendo en cuanto a daño. O sea, me estoy defendiendo, aunque estoy teniendo malas entradas. O sea, no estoy leyendo bien por donde entrar, pero porque milagro. Le estoy haciendo pelea, por ahora. Es que ahí yo no sabía. La defensa de Raimi realmente es que es súper buena. Es perfecta. El chaval es como un cubo de Rubik. O sea, siempre te anda cambiando constantemente. Viene ahí, ahí me meto un super sidekick que me deja muerto. Y ya que ya empezó a decir, no mames, el sueño ya se va a morir. No voy a poder hacer esto. Raimi es un dios. Y no, verga, estuve tan cerca. Pero bueno, le sigo diciendo, vamos, que aún no se acaba. La esperanza siempre sigue viva. Ahí, mala mía. Y su espada es súper buena. Y su espada es increíble. Yo no podía creerme lo buena que era. Otro sidekick. Ahí casi me muero, pero bueno, ¿no? Seguimos vivos. O sea, ahí esa recovery pega por apenitas el tip de la hookbox. La mera puntita. Es un downstick muy bueno. Bueno, ese downer de blaster no se lo esperaba, según yo. Pero a lo mejor creo que iba a jugarle más pasivo. Pero dije, no mames, el wey tiene... Casi me saca una vida de ventaja. Tengo que levantarlo ya. Bueno, ahí ese truque casi casi lo combo bien. Bueno, ahí leyendo bien los duches con un armed. Un problema que veo mucho en los... Acá en todos los jugadores en general es que... Venir un armed como si no fuera una amenaza. Pero un armed es tan amenazante como cualquier arma. Si no te cuidas, te mete unos putazos. Pero de blanco a naranja fácil. Miran, ahí estaba jugando súper cauteloso. Porque si no le metía, aunque sea un arco, o vería una armed ahí, iba a estar en serios problemas. Vieron que ahí estoy. Y ahora estoy en serios problemas. Porque... Ahora ya es mi última vida. Y él tiene una vida y media. Es que dije, no mames, esta vida tiene que ser la mejor stock de mi vida. La vida de mejor jugada de toda la historia. Si quiero ganar. Entonces ahí ven que estoy jugando súper pasivo. Esquivando todos sus ataques milimétricamente. Menos ese. Obviamente no puedo esquivar todo, todo. Pero se esquivo la mayoría. Ahí mal, 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 mal. Ahí se precipitó y hizo el downer. Digo, el downlight. Y ahí se puede colucharlo. Pero bueno, ahí sigue metiendo una espada que no tiene errores. Es demasiado limpia. Ahí como que ya quería acabarlo. Pero no, no. No te voy a dejar acabarlo. Bien, ahí está otra recovery que les digo que no se desespera. Y pues como nunca se la desespero en todas las partidas, yo seguía abusándolas hasta que... Pues nunca dejó de esperárselas, así que... La recovery de blasters es hasta OP. Acapa. Eso no sé cómo pegó. Eso es una mierda. Es bullshit total. Pero no importa. No importa. Aquí seguimos, aquí seguimos. Seguimos dando pelea. Que esto no ha acabado. No es que los aproaches que estoy haciendo son malos. Pero son malos de verdad. Ahí luta así con arco. No throws a lo estúpido porque ya no me queda ningún recurso de todo lo uso. Ahí, cider bueno con blasters. Otro cider. Está bien. Ya en vida estamos casi casi iguales. Lo cual, pues... Es súper... No mames. Ahí hay un gran error mío. Creí que vas... No, no, no. Eso fue súper estúpido. Eso fue súper riesgoso. Realmente tenía como un 5% de probabilidades de resultar bien esto que hice. Se iba también. Y tenía que cagarla así. Lo fácil que era nada más quedarme aquí y pues esperarme, ¿no? Pero lo hice porque... No sé. Hashtag soy pendejo. No importa. A pesar de ese gran error. Ese garrafal error. Mira. Mira. Ahí está. Easy. Mira, mira. Aproveché dos cosas aquí. Ahí fue la... Más o menos... Como juegos mentales lo que apliqué. En serio. Porque mira. Yo aquí vi el arma acá. Y... Cuando tú... Como contentante, ¿no? Estás en las sesiones. Como que generalmente te pones un poco desesperado. Y hasta Remy se pone desesperado aquí. Así que lo más natural era que yo que iba a irme yo para acá. Obvio. Tu arma la arma. Y me meto la spear. Y que no fuck it. Pendejo. Y le metí el pinche one punch man. One punch Diana. Haciendo toda la jeta. Y eso lo mató de milagro. Así que ahí está. O sea. O sea. Si no me han... Mira, por ejemplo. Si no me han metido esto. No lo mataba. Si no me hubiera metido eso. No lo mataba. Pero bueno. Ahí está. Mira. Ahí está. Este dice la finta aquí. De que voy por el arma. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. No. Te la creí este pendejo. Ahí está. One punch. Ahí está. Así fue mi historia de cómo le gané a uno de los favoritos en el Winters. Por si lo quieren saber. O sea. Les digo. Que quedé noveno en general. Me gané 60 dólares. O sea. Llegué al puesto mínimo para que te den dinero. Pues lo cual está bastante bien. Le gané también a Jokedown. Que es una buena de Scarlet. Le gané a Starlight también. Que son de mis victorias más. Pues de las más mencionables. Honorables. O con una palabra. ¿Qué palabra era? Así. De las más destacadas. Las victorias más destacadas fueron esas. Y la de Starlight también estuvo súper buena. Hice una remontada que ni Dios se la cree. No sé cómo lo hice. En la primera partida. Lo cual me dio una ventaja decisiva. Pero bueno. Eso lo subiré luego. Si es que quieren. Y ahí está. Hasta la próxima.